El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, responsabilizó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por las muertes ocurridas en las protestas al interior del país cuando era titular del sector defensa, argumentando que no brindó ninguna instrucción y no tenía conocimiento sobre el plan operativo que iban a utilizar los militares. En el documento fiscal, Otarola también negó tener conocimiento sobre el operativo de las Fuerzas Armadas para contrarrestar las movilizaciones en diferentes regiones del Perú cuando era ministro de Defensa. Pese a que en ese momento lideraba el sector, Otarola señaló que como ministro no tenía competencia táctica, operativa ni funcional en la ejecución de los planes policiales y militares en las zonas en las que terminó tanto la policía como las Fuerzas Armadas. En el caso específico de los fallecidos, debo señalar que en la parte operativa no brindé ninguna instrucción porque no corresponde a las funciones de ministro de Defensa. Accedimos en exclusiva a la declaración que el premier Alberto Otarola brindó ante la Fiscalía por las investigaciones que se le siguen por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves junto a la presidenta Tina Boluarte. En el documento fiscal, Otarola negó tener conocimiento sobre el plan operativo de las Fuerzas Armadas para contrarrestar las protestas al interior del país cuando era ministro de las acciones de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, pero no sobre los planes operativos. Pese a que en ese entonces estaba al mando de las Fuerzas Armadas, Otarola dijo que como ministro de Defensa no tenía competencia táctica, operativa ni funcional en la ejecución de los planes policiales y militares en las zonas que intervino tanto la policía como las Fuerzas Armadas. Por lo que responsabilizó de las acciones militares al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La función esencial del ministro de Defensa es dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la política de seguridad y defensa nacional, pero en materia exclusivamente operativa, quien actúa es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Para el ministro del Interior, Gino Costa, lo declarado por el actual premier es una lavada de mano y una evidente actitud cínica. Ese es una lavada de mano, es una actitud cínica, el señor Otarola ha sido portavoz de este gobierno a lo largo de toda la protesta, ha hablado sobre estos temas por mucha autoridad y que hoy día venga a sostener que desconocía lo que ocurría, que el notario informado da cuenta de una actitud bastante cínica. El exministro del Interior, Gino Costa, dijo que el titular de la cartera de defensa es el responsable del despliegue y el uso de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden público. De manera que acá, no hay que yo lo sabía y que no me corresponde porque esa es una responsabilidad de quienes están encargados, digamos, del orden público, que son la Policía Nacional y en una situación como esta las Fuerzas Armadas. Para eso están las autoridades políticas, para supervisar, no siempre gestionar el despliegue de esa fuerza y establecer los parámetros. El pasado 15 de diciembre en Ayacucho, cuando Otaro la ocupaba el cargo de ministro de defensa, murieron 10 personas, casi todos por impacto de proyectiles de arma de fuego de uso militar. Los hechos ocurridos en Ayacucho se circunscribieron a una lamentable secuela de actos fallidos por estos violentistas, cuando tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, un bien crítico nacional que, como ya se explicó, es de trascendental importancia estratégica para el Estado como lo es el aeropuerto de Ayacucho. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el premier Alberto Otárola a la Fiscalía por las muertes en las protestas? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!